muy buenas tardes mi gente bonita aquí andamos reportando otra vez aquí de nueva cuenta con este amigazo aquí andamos al millón aquí en la podita, vean don Clemente manda saludos no nada 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 ahora para los amigos no 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 nada no que tal está la podita ahí anda ahí anda pero el problema es que no nos rinde no verdad no es también ya son los años también Clemente cual año hombre aunque ya uno baja también ya llevamos años aquí no si no vas a dar salud entonces ningún amigo por ahí no no nadie nadie con los seguidores que nos siguen este canal no 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 por ahorita nada está bien Clemente le da una muestra para la gente nueva que todo el año le mostramos mayor si da pero pues cada año podamos diferente o no es lo mismo es lo mismo es la misma hoy nadie poda ya ya no vean pura brocha nomás ya pocos son los que saben de la poda ya todos los que llegan la cosa es que tratar de sacar algo Clemente por lo mismo tampoco la uva no da mayor no da esto hace don Clemente señores mira porque ando pulando aquí para que lo miren ¿verdad Clemente? sí para que miren ahí va a llover esos días Clemente otra vez a descansar eso es bueno puro puro vacaciones es bueno no que va a ser bueno queremos trabajar eso de deuda esportiva ahora ve carros nuevos pensé que dejale ahí están los saludos mi gente para que miren mira si quiera poner el apodo aquí que venga con Clemente aquí lo va a enseñar ¿verdad Clemente? sí así es gente aquí andamos más ocho ahorita estamos trabajando el día pero es por contrato también un saludo especial para cada uno de los seguidores que nos están apoyando en este canal no se olvide comparten el video saludo Julián saludo no hay saludo nada no me da saludo para tu cuñado estoy muy cansado ya cansaste ya vamos a ir ya ¿cuándo surco le sacaste ya? 3 con unos 2 no más 2 no está bien ya salió el día qué más qué más bueno uno quiere más pero como dices tú si no se puede se cansa uno este jale pues es casi todo el día pero ya vamos a ir ahorita a las 3 y media vámonos ánimo Juan Juan Manuel saludos Juan Manuel un saludo para el grande spot estamos estamos ya que nos va a mirar al rato que mire el Benicio el Choy el Choy sí aquí andamos matando la mata ya sí hijo de la aquí andamos parando las matitas aquí anda este morro se le está enseñando es nuevo eres nuevo ¿verdad? sí ¿ya cuándo tenemos llevas aquí en Estados Unidos? apenas 4 meses a la madre entonces andas andas bien al tiro ¿verdad? con ganas de aprender ganas de triunfar eso sí ¿verdad? sí no se puede ya no le ganas nomás saludos ¿hacia dónde? ahorita me traigo saludos saludos hasta Chapa ¿no? sí ¿a dónde vienes? vende de un pueblito humilde ¿de dónde? ah se llama Colonia San Antonio Zaragoza en Chapa sí órale mi gente ahí están los saludos parece pueblo de ese morrillo que anda aquí al 100 con nosotros atendiendo lo que es la poda ahí estamos pues ahí se le van y vamos a ir un saludo Mario un saludo un saludo un saludo saludo para alguien para nadie para nadie chinga nadie lo va a ver como chingón nos van a dar al rato si vas a mandar saludos para un amigo para puro chiapaneco ay saludos para los chiapanecos que nos siguen de este canal de youtube aquí andas aquí andas en chinga ahora también es nuevo pues entonces tratan de dejar la matita al 100 para que dé fruta ahí están los saludos mi gente el camino en la poda la famosa poda los días en el norte espérate ahí está ahí estamos dale vale un saludo